Allí estaba Moreno, ¿saben quién es ese? Allí va Rivero para taparlo, Lucas estaba metiendo, taparon como, que sabes, Gio, 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 ¡Uy, lo que hizo Gio, por favor! ¡Qué bien! El centro es de Castro, el despeje! Hay que volver a mostrar esa jugada de Gio, porque es un delight, es un placer. Es un jugador extraordinario, y Gio es el que arranca la maniobra. Él se ha tirado sobre la derecha para escapar a la presión de Somoza por el centro. Llega la pelota lentamente, parece que muere en su pecho, juega con sus dos piernas, lo está tapando Erbiti. Observen la maniobra que va a hacer. Este se escapó del manual. Esta no se enseña, ¿eh? Esto lo hace solamente un jugador de una enorme riqueza. Gracias.